¿Qué es la llegada de los españoles a la región? ¿Qué es la llegada de los españoles a la región? ¿Qué es la llegada de los españoles a la región? Por supuesto no logran su objetivo y a la vista de los presentes que le llevan decide formalmente avanzar hacia el altiplano de México. Por lo cual se pone en marcha pasando por Sempuala, pasando por Tlaxcala y finalmente llega a la gran Tenochtitlan donde Moctezuma II sale a recibirlo con toda su corte por el sitio llamado Holoco. Lo aposenta en el palacio de Azayacal junto con todos sus soldados porque reconoce en Cortés el regreso del mítico dios Quetzalcóatl de la tradición dolteca y de esa manera psicológicamente se subordina a la imagen y a la presencia de los españoles. Sin embargo hay que recordar que la presencia de Hernán Cortés en la región lo hace desobedeciendo las órdenes del gobernador de Cuba, Diego de Velázquez, quien expresamente le dice que no puede venir a hacer actos de conquista a Mesoamérica. Y en consecuencia como un acto punitivo envía a un ejército encabezado por Pánfilo de Narváez para que someta a Cortés y se lo lleve prisionero a Cuba para posteriormente ser enviado como prisionero a España. Llega el ejército de Narváez, avanza hacia el altiplano de México y al enterarse Cortés de la presencia de Narváez que va a apresarlo decide salir a conferenciar con él y entonces se dan dos fenómenos importantes en ese momento. El primero de ellos es que un grupo de españoles que vienen acompañando a Narváez decide no seguirlo en su ruta hacia el Valle de México y se refugian en Tuxtepec. Son alrededor de 60 a 80 españoles y dos mujeres castellanas que van a llegar a Tuxtepec y van a sentarse en este lugar. Y por otro lado, los españoles le sugieren a Cortés que envíe a un capitán para adentrarse en la zona chinanteca porque inicialmente cuando llegan los españoles y se ponen en contacto con Moctezuma, una de las primeras cosas que le preguntan es de dónde proviene el oro y Moctezuma les dice que el oro lo extrae en dos regiones, una llamada de los chinantecos y otra llamada de los zapotecos, pero que ya no son sujetos de él y esto es porque hacia finales del 1400 los chinantecos se rebelan en contra de la guarnición de Tuxtepec y logran liberarse de la sujeción del imperio azteca. De tal forma que cuando reciben esta información, Cortés comisiona a cuatro españoles que son Cervantes, Barrientos, Escalona y Pizarro para que vengan a llegar a Tuxtepec y de aquí soliciten permiso para ir hacia la zona chinanteca a buscar los ricos placeres y las minas de oro. Evidentemente los chinantecos reciben de buen agrado a los españoles porque entre otras cosas los visualizan como los enemigos de sus propios enemigos, los aztecas. Y de esta manera, bueno, los llevan a donde ellos tienen los placeres en los ríos, donde lavan las piedras para obtener el oro y al conocer la región y al ubicar esta riqueza natural de la chinantla, los españoles, tres de ellos, deciden quedarse en la chinantla donde van a ser nombrados capitanes de los ejércitos chinantecos y solamente Barrientos es el que regresa donde Cortés para llevarle los presentes en oro que los chinantecos les dan. De tal forma que existiendo este antecedente y ante la inminencia de la confrontación entre el ejército de Pánfilo de Narváez y el ejército de Hernán Cortés, que además está dividido porque para no soltar la plaza Hernán Cortés decide dejar en la gran Tenochtitlan un destacamento al mando de Pedro de Alvarado y él con una parte de su ejército más un grupo tlaxcalteca se enfrenta en Sempuala a conferenciar con Pánfilo de Narváez Entonces, un tal capitán Tobilla, por instrucciones de Cortés, viaja a la chinantla a pedirle a los capitanes españoles que ahora lideran los ejércitos chinantecos que envíen un destacamento de 200 soldados chinantecos armados de lanzas en las cuales le solicitan que le quiten las picas de Pedernal y las sustituyan por puntas de cobre De tal forma que Cortés pueda llegar ante Pánfilo de Narváez con un ejército reforzado por los indígenas tanto tlaxcaltecas, huejotzincas y chinantecos y de esa manera tener la posibilidad de asegurar una victoria frente a Pánfilo de Narváez Finalmente, lo que en realidad va a suceder es que Cortés va a negociar y va a empezar a embaucar a utilizar el oro para hacerse dentro de sus filas a los integrantes del ejército de Narváez y finalmente el enfrentamiento no se va a dar y ya desmantelado el ejército por la vía del soborno Narváez va a regresar a Cuba y entonces Cortés va a poder continuar con su idea de conquistar la gran tenosticla Sin embargo, mientras está en la conferencia con Pánfilo de Narváez en la gran tenosticla se da el fenómeno conocido como la matanza del templo mayor Pedro de Alvarado, junto con la guardición que se encuentra ahí, de repente ve que los indígenas se organizan para celebrar la fiesta de Tóxcal, una fiesta muy importante con sacrificios humanos dedicada a Uciro Pozli donde visten sus atavíos de guerra, donde hacen una ceremonia muy fastuosa y realmente Pedro de Alvarado piensa que los aztecas se están armando para atacarlos y antes de que se dé ese intento de ataque que nunca se iba a dar Pánfilo de Narváez ordena cargar contra los oficiantes que estaban en el templo mayor realizando una matanza tremenda entre ellos De tal manera que esto va a producir por un lado que los aztecas decidan que ya no quieren a Moctezuma como gobernante y eligen a Cuitláhuac para que los lidere porque Moctezuma está siendo un rey temeroso un rey que no está enfrentando la situación, que no está echando a los españoles que se está sometiendo sin luchar frente a este supuesto poderío de los españoles de tal forma que cuando regresa Cortés lo dejan entrar y al parecer no pasa nada, sin embargo cuando ya están reunidos se organiza el ataque en contra de ellos un ataque en donde los aliados de los chinantecos y de Ayotzintepec tratan de ayudarlos son muertos por los aztecas y hay un enfrentamiento que va a dar como lugar una matanza importante de españoles es la llamada Noche Triste donde Cortés y su ejército tienen que salir por la calzada de Tacuba y se dice que después de saltar el puente de Alvarado y lograr estar en medio de una noche lluviosa Cortés llora en el Aguagüete que todavía hasta hace unos años existía en la zona de Popotla en la Ciudad de México de tal forma que después de toda esta secuencia de actos Cortés va a buscar rehacer sus ejércitos va a regresar a Tlaxcala va a buscar asediar a la ciudad construyendo bergantines que construye a pie del lago de Texcoco con parte de las piezas que desmantela de sus propios barcos anclados en Veracruz mientras esto se da lógicamente la victoria de la Noche Triste es una victoria que empieza a difundirse por todo el reino por todo el imperio y llega a Tuztepec como el hecho consumado de que los españoles han sido aniquilados y que hay que acabarlos eso produce que la guarnición de Tuztepec vaya en contra de los 60 u 80 españoles que están radicados aquí y los matan los linchan ellos se refugian en donde hoy están las ruinas del castillo toman la pirámide como su centro de defensa sin embargo pues no pueden contra toda la guarnición y ahí son hostilizados hasta que finalmente mueren de hambre y de sed de heridas y bueno pues son totalmente masacrados en este lugar después de todos estos fenómenos lo que va a suceder es que el enfrentamiento final se da en el lago apoyado por los cañones y los bergantines que construye Cortés logra finalmente vencer la resistencia mexica logran apoderarse de la delante de Ochtitlan para entonces pues ya quien está al mando del ejército mexica es Cuauhtémoc porque Tuitláhuac va a morir de viruela contagiado por estas enfermedades que van a dismar a la población nativa traídas por los españoles y en una ciudad desmantelada en una ciudad incendiada con cadáveres en las acequias con cadáveres entre las chinampas y entre los lagos internos de la gran Tenochtitlan Cortés va a decidir ir a ubicar a Coyoacán su centro de operaciones y entonces cuando se entera de la noticia de que en Tuxtepec han sido muertos 60 españoles y dos mujeres de Castilla decide enviar a Sandoval para que haga dos funciones importantes la primera es castigar a los culpables de la matanza de los españoles y la segunda es fundar en esta ubicación un pueblo que originalmente tuvo el nombre de Medellín de tal forma que Sandoval llega a Tuxtepec acompañado de Bernal Díaz del Castillo y Gonzalo de Sandoval funda en 1520 el pueblo de Medellín en recuerdo de la patria original de Hernán Cortés es la primera población que se da con este carácter en la comunidad de Tuxtepecana sin embargo es una población perecedera es una población que no prospera porque cinco años más tarde Cortés tiene necesidad de un puerto auxiliar al puerto de Veracruz y entonces Medellín se traslada a las cercanías del río Jamapa donde aún sigue existiendo como población en el estado de Veracruz y desaparece esa presencia de españoles y esa desaparición de la presencia de españoles a partir de ese momento va a durar en esta región cerca de 200 años venganos todos los países aus permisos icide que